¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mikel, aquí estamos de vuelta en Free Fire después de bastante. ¡Hola, Trolli! ¡Hola, Mike! ¿Cómo estás? Bien, no sé si voy a estar muy pro hoy o muy noob, porque al final estamos haciendo un vídeo por temporada, nunca llegamos a la liga esta del honor, ¿sabes? Lo de ser super mega pro. Sí, da igual, yo quiero reventar. Sí, sí, no, sí, yo también. Que se ve aquí quién es el verdadero perro del Free Fire. ¿Qué? ¿Me matan? No, ¿qué va? No, ¿lo han matado? ¡Un perro azul! ¿Pero qué es esto? ¡Trolli, tenemos compañía en esta partida! Pues a ver si duras un poco más. ¡Tienes uno detrás! ¡Ya ha durado más! ¡Ya ha durado más! ¡Ya ha durado más! ¡Sigo vivo! ¡Esto es récord de temporada! ¡Récord de temporada, Trolli! ¿Estás orgulloso? Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! Vale, vale, ahora mátalo, mátalo. ¡En eso estoy! ¡Que están lloviendo en el cielo! ¡Trolli, no puedo con todos! ¡Son demasiados! ¡Pues ya me doy la vuelta, chaval! ¡Ya voy, ya voy en tu búsqueda! ¡Eh! ¡Rolli! ¡Te estás persiguiendo un perro! ¡Ah! ¡Es mi nuevo perro! ¿Cómo que tu nuevo? ¡Yo soy tu nuevo perro! No, este es nuevo, este es infinito, ¿sabes? No se le acaba la vida, mira, porque es de acero. Ya lo veremos. Se llama Nuevo Mike. ¡Adiós, Nuevo Mike! ¡Solo hay un Mike en esta partida! ¡Eh! ¡Un tío, un tío, un tío, un tío! ¿Cómo te atreves a reemplazarme, chaval? ¿Cómo te atreves a reemplazarme? Porque tú te mueres y ese no. Es como lo ves, ¿no? En perro. Lo ves, ¿no? ¡Tanto! Aunque me hagas reír, no me voy a desenfadar. ¿Qué? Yo en esta partida no estoy haciendo nada. ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ole! ¡He hecho algo, he hecho! ¡Cuidado! ¡Cúbrete, cubrete, cubrete! ¡Cúbrete, cubrete! Ahí está, ahí está. ¡Nadie puede contra nosotros! ¡Ostras! ¡Eso sí puede! ¡Tienes uno a la derecha! ¡¿Otro? ¡Sí! ¡Que revivir al... ¡GOLO! ¡Tira con la cabeza que se ha llevado el chaval! ¡Qué bueno! ¿Te has tirado, te has tirado? Necesito botiquines. ¡No, me estoy curando, me estoy curando! ¡Yo también me curo! ¡Ay no, May! ¡Qué mono! ¡Qué mono eres! ¡Qué lindo! ¡Cuánto te quiero! ¡Que no le pueden matar! ¡Qué asco! ¡Pues me da igual a la que hay que con ese perro! Porque yo ya no soy perro. Hay demasiados perros en la partida. Ya no son especiales. ¡Otro tío detrás del muro, eh! ¡Me dan asco! ¿Cómo que otro? Sí, sí. Hay un tío detrás del muro donde están mirando. ¡Cuidado, cuidado! Que estoy concentrándome en recoger cosas. ¿Un muro de...? Sí, sí. Ahí, donde estás. Si saltas del muro, hay un tío. ¡Este! ¡Buah! ¡Buah! ¡Detrás, detrás, detrás! ¿Dónde? ¡Es tuyo, detrás, tuyo! ¿Qué quedamos? O sea, no. ¡Aquí! ¡Ha salto al muro! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy malo. Era muy malo. Pero, pero, pero... Era un ninja ese hombre. No puede ser malo. Justo cuando saltaste el muro, lo salto al otro lado. ¡Cómo me lo perdí! ¡Una katana! ¿Qué? ¡Oh, hola! ¡Una katana! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Quiero ser ninja! ¡Tíramela, tíramela, 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 tíramela! ¡Te acampo a la sartén! Toma. Con esto te puedes freír unos buenos huevos. ¡Yo soy cocinero! ¿Y qué? Bueno, ala, ya me pillo la sartén. ¡Oficialmente ya no soy perro! ¡Soy ninja! ¡El ninja del Free Fire! Y yo soy tefuelino. ¡Tefuelino! ¿Y tampoco te gusta el langostino, tú es felino? Tampoco me gusta el langostino, lo odio. ¿Te gusta el tofu, no? Sí, porque es vegetariano. Me encanta. Claro, y también te gusta mi pepino, porque eres vegano. No, ahora mismo es primavera. ¿Qué primavera? Digo que eres vegano. No, que es primavera. Estabas en primavera. ¡No, vegano de vegetal! ¡Ah, vale, vegetal, siete... ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡El complemento ideal para el ninja Mikecrack! ¡No te pongas a campear! ¡No, mira, 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 mira! ¡Con mi carana y mi astucia para camuflarme ser invencible! ¡Miketana! ¡Miketana! ¡No, no, no, no! ¡Soy el ninja del fricine! ¡Yo también! ¡Mira cómo me arrastro! ¡Soy la serpiente! Te guiaré a la victoria. No, tú eres tu felino. Bueno, yo me voy a quedar a... Aquí, troli. Si veo a alguien, te aviso. Eh, pero ¿por qué me abandona? No te estoy abandonando. Estoy en modo ninja. Modo ninja activado. Ninja de katana. ¿Qué? ¿Es que te ríes? Vale, vale, yo me quedo por aquí. No, no, te estabas riendo. ¿Eh? ¡Déjame soñar! ¡Eh, cuidao! ¿Qué? ¿Qué? Han tirado, han disparado. ¿Encima de ti? ¿Al lado? Están... ¿Encima? ¿Qué le eches? ¡No, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¡Que no veo a nadie! Yo tampoco, pero están aquí, fuera. Solo están en el tejado. Solo están en el tejado. Hay muchos campeones que suben a los tejados. Pero a este tejado creo que no se puede subir. Sí, cuando caen y se caen toda la partida ahí campeando arriba. ¿Cómo van a hacer eso? Lo prometo que sí, que sí, que se aburren mucho. Es una estética que la hacen demasiada gente. Pero ahora cuando bajen entonces no tendrán nada. Y les podemos reventar. No, sí, lo han dejado ahí cosas. ¡Te fue Lino! ¡Oigo un coche! Vale, 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 vale. Me escondo, me escondo. Pero, pero escándete de verdad. ¡Cuidao! ¡Te fue Lino, es una moto! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué pines a por mí? ¡Un otro! ¡Son dos, son dos! ¡Yo no sé si me habéis reconocido! ¡Te están disparando, pringao! ¡Oh, oh! ¡A mí no me disparan! ¡A mí no me disparan! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Uno he tirado! ¡Mataste al otro! ¡Yo estoy tirando al otro! ¡Te quieren morir! ¡Ahí está! ¿Ves cómo soy ninja? ¡Ninja de Winfrey Fee! ¡Hala! ¡Me han traído un Ferrari! ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Me he disparado! ¡Ah! Aquí. Aquí no me reconoces. No me ve. Ya está. Tranquilo, tranquilo. ¡Estoy camuflado otra vez! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar a la siguiente zona! Tranquilo, tranquilo. Todavía no cierra. Todavía no cierra. Pero que... Es que soy ninja. Tengo que ir haciendo avance sigiloso. Podemos ir en el Ferrari. ¡Soy ninja! Podemos irnos en el Ferrari. Los ninjas no van en... en Ferrari. van en Estrella Ninja. ¡Pero si vas en un barril! Bueno, se parece redondo y con esquina sutilada. ¡Eh! ¡Veo al del tejado! ¡Veo al del tejado! Voy a hacerle el ataque ninja. ¡Por ser el del tejado vas a morir! ¡Adiós, bacalao! ¿Es en serio que está en el tejado blanqueroso? ¡Claro! Ya te dije. ¡No tiene vergüenza! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Todo el día en el tejado! ¡Asómate! ¡Asómate! Mi ataque ninja ha fallado, ¿eh? He delatado mi posición. Y no le da en la cabeza. ¡Que te viene la tormenta, amigo! ¡Le va a pillar el muro! ¡Y tendrás que... ¡Ahí está, ahí está! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vas a pillar un rato! ¡Hala, por campero! ¡Estoy muy traumado! ¡Hemos sido testigos de un suicidio! ¡Eso por campero! ¡Qué asqueroso! ¡Eh! ¡Un tío a la izquierda! ¡No! ¡Mi barrilito! ¡Mi barrilito! ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡Eh! ¡Muerto! ¡Oscu! ¡Pero tiene compañero, eh! ¡No por mucho tiempo! ¡El compañero se va a quedar sin compañero! ¡Ahí lo llevas! ¡Pero quitarme mi barril! ¡A tu casa! ¡Buenísimo! ¡Ocho kills! ¡Ocho! ¡Yo solo llevo cuatro! ¡Eh! ¡Tú también quieres mi barril! ¡Toma! ¡No! ¡No ha matado a alguien! ¡Te lo maté explotando en el barril! ¡Te lo iba a explotar a ti! Pero bueno, él se ha acercado más. ¡Cuidado porque ahora se viene el momento katana, eh! ¡Hay que campear! ¡No queda uno! ¡Sí! ¡Momento katana! ¡Hay que campear en lugares cerrados, troli! ¡Lugares! ¡Ponte! ¡Escóndete detrás de un árbol! ¡No! ¡En el círculo! 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 ¡Esperamos a que el círculo sea súper chiquitito, súper chiquitito! ¡Y hacemos el ataque katana! Vale, vale. ¿Nos metemos aquí en la torre de vigilancia? ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Un arbusto, un arbusto! ¡Vale! ¡Le veo, le veo, le veo, eh! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Está detrás de una roca! ¡Vamos a visto! ¿Coordenadas? Eh... Es W. ¡Está en 240 ahora! ¡Ah, sí! ¡Le veo, le veo, le veo! ¿Lo han visto, lo han visto? Él creo que no sabe dónde estoy yo, eh. ¿Tú crees? Mira, yo haciendo mi ataque sigiloso, eh. Voy con mi ataque sigiloso. ¿Me voy a poner detrás de un árbol? ¡Mai, por favor! ¡Que soy un ninja! ¡Que soy un ninja del free fire! Si te tiras, ¿me das autorización para usar arma? ¡Vale! O a katana. ¡Pero que no me va a tirar! O sea, ¿cómo puedes pensar? ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? ¡Que soy el ninja del free fire! Porque a lo mejor el perro... ¡Yo soy el ninja del free fire! ¡El ninja del free fire puede con los perros! Aquí hay mucho perro morado. No sé si te has fijado y ya no queda ninguno. Ya, ya lo sé. No sé dónde está, eh. Es un poco camperillo. Está detrás de una palmera. ¿Pero cuál de todas? No, pero está detrás de una palmera. Yo lo meto en el círculo. ¿Yo también? ¿Pero cuál de todas las palmeras? Está ahí a la izquierda, eh. ¡Nexi! ¡Ah, lo veo! ¡Me ha visto! ¡Creo que me ha visto, Trolli! ¡Tá igual! Porque voy avanzando de palmera en palmera. Y le voy a rajar. He desaparecido. A su vista he desaparecido. Porque soy el ninja del free fire. ¡Sí, sí! Yo también soy un ninja. ¡No! ¡Tú eres un tefuelino! ¡Tú eres tefuelino! ¡He desaparecido para él! ¡Ahora! Es verdad, yo no te veo. ¿Tú no me ves? ¡Me ha visto a mí! ¡Él tampoco, está perdido! ¡No sabe dónde estoy! ¡Venga, el ninja del free fire! ¡Ya! ¡Aaah! Te hará un poquito con el lanzapapas, ¿no? ¡Ya ha tirado un lanzapapas, no? ¡Ya ha tirado un lanzapapas, no! ¡Qué acto! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Hola! ¡El ninja del free fire! ¡El único! ¡El auténtico! Pues bueno, chicos, lo vas a ir dejando de aquí. Si crees que hagamos más tonterías en free fire, pues simplemente darle like al vídeo y traeremos más y con más frecuencia que vamos a vídeo por temporada. Y esto no puede ser. Hay que subir al rango máximo, al rango heroico. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau, 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 guau. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau, 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 guau.